el caso de granger taylor es realmente extraño en todos los sentidos que podamos imaginar mientras que es un relato que es aparentemente fácil de ignorar como desvarios de alguien un poco más allá de lo excéntrico también hay algo en el incidente que se agita en las mentes incluso de la persona más escéptica y conservadora según los relatos de sus amigos taylor había recibido mensajes de entidades alienígenas y lo que es más lo habían invitado a llevarlo a un viaje de cuatro años alrededor del universo lo que hace que estas afirmaciones sean aún más desconcertantes es que taylor parece haber desaparecido literalmente en el aire les doy la bienvenida yo soy paul acompáñenme en un nuevo viaje taylor dejaría una nota a sus padres que examinaremos en breve y en dos testamentos redactados a propósito para que todo fuera legal les dejó todas sus posesiones con instrucciones sobre cómo repartirlas curiosamente la palabra fallecido fue eliminada de los testamentos y sustituida por la palabra desaparecido en su cuenta bancaria había 10.000 dólares que ahora también estaban al cuidado de sus padres por supuesto como muchos de estos casos aparentemente extraños que examinamos a veces perdidos en lo extraño que suena a todo nos olvidamos de qué tan reales son las personas que están en el centro del caso ya sea que se trate de las familias y amigos de esas personas o de los propios testigos este sin duda el caso de granger taylor tanto es así que casi 40 años más tarde las investigaciones oficiales y no oficiales continúan sobre su destino o paradero y lo más probable es que el caso de taylor permanezca sin resolver en el futuro inmediato en la noche del 29 de noviembre granger taylor de 32 años de edad dejaba la casa de sus padres y salía en su camioneta datsun azul conduciendo hacia una tormenta particularmente fuerte de hecho la tormenta fue tan intensa que causó cortes de energía en grandes porciones de la isla de vancouver en la no se volvió a ver ni escuchar a taylor así como el contenido de la nota que dejaría a sus padres que es la que estamos viendo ahora mismo tal vez deberíamos preguntarnos aunque sólo sea especulativamente si la tormenta y los subsiguientes cortes de energía podrían tener más detrás de ellos que sólo la acción de la madre naturaleza vamos a leer la carta que dejó queridos madre y padre me he ido a pasear a bordo de una nave alienígena sueños recurrentes me aseguraron un viaje interestelar de 42 meses para explorar el vasto universo y luego regresar les dejo todas mis posesiones ya que no necesitaré ninguna por favor usen las instrucciones de mi testamento como una guía para ayudarse los ama granger el contenido de la nota levantó una ceja o dos entre la población y los investigadores que examinarían el caso al igual que el mapa que lleva las montañas a unos 30 kilómetros de distancia fue esta su ubicación del aparente encuentro de taylor con su supuesto contacto extraterrestre hemos examinado en varios vídeos los encuentros de ovnis y extraterrestres que han tenido lugar en o alrededor de algunas de las montañas más famosas del mundo tal vez de mayor interés ciertamente para aquellos que suscriben la teoría del astronauta antiguo es que muchas leyendas históricas y relatos bíblicos podrían ser percibidos como encuentros ovnis que también tienen lugar cerca de las montañas taylor creciendo particularmente en un pequeño pueblo de duncan siempre fue conocido como un superdotado algunos de hecho etiquetarían al joven como un genio excéntrico desde una edad temprana fue capaz de desmontar y reparar dispositivos eléctricos y mecánicos generalmente enseñándose a sí mismo cómo hacerlo tal vez sea interesante que taylor no aportó estas habilidades o entusiasmo a su trabajo escolar y esencialmente abandonaría la escuela sin terminar a pesar de todo sus talentos para todos los que lo conocían eran genuinos y obvios tantos así que se ganaba la vida decentemente con ellos permanecería viviendo en la casa familiar con su madre y su padrastro hasta el día en que desapareció en la propiedad y alrededor del patio sus inventos y construcciones mecánicas se esparcían a menudo también se las arreglaba para arreglar máquinas y vehículos dañados tal vez una de sus restauraciones más impresionantes fue la de una vieja locomotora de vapor que finalmente sería comprada por la provincia de columbia británica para fines de gira y exhibición este proyecto es aún más impresionante cuando nos damos cuenta de que él personalmente localizó y llevó el tren oxidado a través de un espeso bosque antes de que pudiese comenzar cualquier reparación también restauraría un avión de guerra kitty hawk este fue vendido a un coleccionista por 20 mil dólares en 1981 por los padres de granger posteriormente depositarían el dinero en su cuenta también obtendría su licencia de piloto por la misma época y es en esa época donde el interés de taylor en las ovnis y específicamente en cómo operaban se pondría en marcha incluso construiría un santuario de platillos voladores bajo árboles cerca de la casa de sus padres con chatar su padrastro contaría más tarde como taylor había construido una réplica de la nave espacial en el curso de unos seis meses a menudo pasaba horas y horas en el interior incluso a veces dormía allí dentro había un televisor una estufa y un sofá fue durante esta época en los últimos años de la década de 1970 cuando taylor pasó la mayor parte de su tiempo tratando de entender cómo funcionaban estos artefactos de otros mundos pasaba horas leyendo tantos libros sobre el tema como podía y fue cuando haría los primeros pasos hacia su decisión final de salir a la carretera en medio de una fuerte tormenta esa noche a finales de noviembre de 1980 informaría a uno de sus amigos nielsen sólo un mes antes de desaparecer que había recibido un mensaje del espacio telepático a la luz de su repentina desaparición nielsen declararía a los reporteros que taylor había afirmado haber recibido las comunicaciones mentales y comenzó a hacer preguntas sobre los sistemas de propulsión de los ovnis nielsen afirmaría que su respuesta fue simplemente que era magnética varios días después de esta primera revelación taylor se acercaría de nuevo a nielsen esta vez le contaría la invitación que había recibido para hacer un viaje a través del sistema solar tanto si nielsen creía las afirmaciones de su amigo como si no taylor ciertamente si lo hacía mucha gente que lo conoció en sus últimos días en duncan afirmó que hablaría de su próximo viaje y de hecho lo único que no sabía era cuándo se iría y dónde tenía que ir para que lo recojan este último punto es potencialmente importante para evaluar la autenticidad de las afirmaciones de taylor si hubiese hecho tales afirmaciones sólo para llamar la atención seguramente habría preservado este último punto crucial sin embargo no es un detalle que haya mencionado a ninguno de los amigos o familiares si aceptamos sus afirmaciones por un momento parece que estas instrucciones fueron a propósito en el último minuto o se le instruyó que se guardara los detalles para sí mismo sólo tenía una pista de que conocía los detalles de su próxima partida una semana antes de su desaparición insistiría en llevar a varios de sus amigos a tomar una copa en retrospectiva esto parece ser una especie de fiesta de despedida por supuesto podría ser que taylor estuviese diciendo la verdad aunque sólo sea en su propia mente lo que sí sabemos es que alrededor de las 6 pm de la tarde del 29 de noviembre de 1980 la tormenta pronosticada y esperada claramente se avecinaba alrededor del pequeño pueblo de duncan taylor se dirigió a pop's grill un restaurante donde comía regularmente como lo hizo esa misma noche permaneció allí durante media hora y se fue a las 6 30 la camarera de turno esa noche linda baron probablemente fue la última persona que vio a taylor ella recordó que claramente no estaba vestido apropiadamente para la tormenta que se avecinaba la cual estaba empezando a desatar el daño que traería cuando se fuera al restaurante la búsqueda del solitario pero popular taylor comenzaría casi inmediatamente al día siguiente sin embargo no había absolutamente ninguna señal de él tampoco había ninguna señal de su camioneta azul este último detalle frustró particularmente a los investigadores de la real policía montada de canadá pensaron que suponiendo que todo lo que taylor había dicho era cierto habría dejado su camioneta en algún lugar a la vista a pesar de que la familia taylor ponía regularmente anuncios que ofrecían recompensas en efectivo por información sobre el vehículo no hubo llamadas en 1986 al menos según algunas fuentes se encontraron fragmentos de la misma marca de camión en el monte zikar cerca de duncan el análisis de ello indicaba que parecía que habían estado en una explosión masiva además parece que los fragmentos fueron descubiertos en un cráter en la montaña por más intrigante que parezca este detalle la investigación de la policía pareció descartarlo además no había señales de un cuerpo o los restos de un sitio en cuestión esencialmente granger taylor vivo o muerto con su camión siguen desaparecidos hay varias otras posibilidades además del escenario del contacto alienígena en cuanto a lo que podría haberle pasado a granger taylor aunque ninguna de ellas por sí sola proporciona una explicación completa y satisfactoria por ejemplo tal vez tendría sentido que taylor tomara la decisión de suicidarse y utilizara las últimas semanas de su vida para montar el escenario de un contacto alienígena para explicar su desaparición sin embargo eso no explicaría por qué su cuerpo sigue desaparecido además por qué alguien tan desesperado que sintió la necesidad de quitarse la vida pasaría tanto tiempo creando un engaño tan elaborado uno de que no vería las consecuencias o podría taylor simplemente haber deseado empezar de nuevo en algún lugar donde nadie lo conociera si ese fuese el caso sin embargo imaginaríamos que incluso los mejores escondites aparecerían en algún lugar en algún momento durante las décadas posteriores particularmente a medida que nos adentramos en el siglo 21 y en la era digital y si por un momento creemos en el relato de taylor porque aún no ha regresado se suponía que el viaje iba a durar 42 meses lamentablemente hasta el día de hoy el caso sigue estando abierto y es un misterio que aún no podemos explicar y vos qué pensás no te vayas sin dejarme tu opinión y si te gustó apoyarlo con un like y suscribiéndote pero si aún quieres dar un paso más puedes ser miembro del equipo de viaje a lo desconocido haciendo clic en unirse aquí les dejaré un vídeo donde les explico todo el material exclusivo que publicaremos allí es todo por hoy hasta la próxima historia y Gracias por ver el video.